Chicos, importante, importante, este puto libro, ¿vale? Algunos hombres buenos, lo hemos, yo lo pasé por alto porque dije, va a ser un vídeo en el que nos va a contar historias que yo ya conozco la mayoría de ellas y demás, entonces yo entendía que probablemente al leerme este libro pues me iba a encontrar con historias que ya conocía, iba a ser un poco redundante y bueno, se le podía dar publicidad por si en este formato pues era más asequible o era más fácil para muchas personas pues entrar en el libro. Estos temas, menuda sorpresa que me he pegado compañeros, la madre que me parió, está demasiado bien escrito, es decir, para un libro que gira en torno a esta temática me parece que este libro no tenía derecho a estar escrito de la forma en la que lo ha hecho el periodista Kiko Alcedo, es una absoluta pasada, yo lo digo que llevo 50 páginas y me ha tenido literalmente enganchado toda la mañana. Es un libro que toca unas temáticas que son muy pesadas, unas temáticas que son muy difíciles de vender, unas temáticas que en la coyuntura en la que ahora mismo estamos viviendo son prácticamente invendibles, es decir, él lo dice en la introducción que primero le ofreció como la idea alrededor de la que gira el libro a una productora de una de las televisiones generalistas de este país, básicamente se rieron en su cara y dijeron hermano, tú no estás entendiendo el contexto social, político que estamos viviendo como para proponernos algo así. Luego también lo habló con su editora, creo que, y la editora le llegó a decir a ver, esto es muy difícil de vender ahora mismo porque se puede interpretar o es posible interpretarlo como un libro que va contra las mujeres porque las historias que estás contando son de unos hombres a los que no solo han sido maltratados por sus parejas, no solo sus parejas les han hecho 20.000 trillones de perrerías, denuncias falsas incluidas, sino que además a estos hombres pues les han secuestrado a sus hijos, han sido acusados de lo peor, se les ha hecho campaña pública en medios de comunicación como en público por ejemplo o desde determinadas coordenadas políticas se les ha llamado maltratadores y una serie de cuestiones, entonces es realmente una historia o un relato que ahora va a la contra, va a la contra de la inercia cultural que estamos siguiendo en los últimos años, por lo tanto él lo dice en el prólogo y me parece que es muy honesto, en plan de esto es un suicidio, no es un suicidio, pero escribir esto es algo que no no me va a aportar absolutamente nada, es algo que a lo mejor, él lo dice en plan, lo mejor que me podría pasar es que alguna asociación de locos de repente me lo denunciase y algún juez aún más loco decide censurármelo para que se generase esta suerte de efecto Streisand, pero él sabe al escribir este libro que este libro no va a tener un gran recorrido, sabe que no le van a entrevistar de manera exhaustiva en los medios, sabe que no va a estar básicamente yendo a diferentes programas de televisión para hablar del libro en cuestión, pero es que está tan bien escrito y es tan acojonante lo que cuenta que literalmente había un momento que parecía que estaba leyendo una novela de Stephen King o algo así, no porque Stephen King escriba espectacular, que escribe muy bien, sino estoy hablando sobre todo de la parte en la que te puto atrapa en una historia que es real, que es humana y que muchos más o menos conocemos, no la conocemos del todo, a Sierra 17, gracias por la suscripción, y que es de auténtico pavor, tío, o sea, es de auténtico pavor, literal, y tú lo lees y yo las primeras 30 páginas o así ya estaba, el corazón me latía muy rápido, notaba como esta mezcla de sensación entre impunidad, impotencia, rabia y un montón de cosas más, y además, tío, está escrito y está narrado de una manera que me parece increíble, entonces, nada, ha sido un descubrimiento que he tenido esta mañana porque me ha llegado el libro por Amazon, me lo he empezado a leer y es una auténtica pasada, entonces, nada, para mañana me imagino que para el canal principal escribiré un guión para intentar que este libro venda el máximo número de copias posibles, ese es mi objetivo que tengo yo ahora hoy, y no me han pagado por hacer publicidad, y la semana que viene entrevistaré al autor con el objetivo también de que este libro venda el mayor número de copias posibles, no solo para que tenga algún tipo de retorno, el tío que ha escrito esto por cinco años de trabajo, sino para que estas historias, de la manera en la que están contadas aquí, que son muy fáciles de leer, muy fáciles de consumir, lleguen al mayor número de gente posible, ese es mi objetivo, y esto lo voy a convertir en un clip que lo voy a subir al canal secundario, para que si alguien no lo ve en el canal principal mañana, no lo ve en la entrevista, lo ve en el canal secundario y sepa de qué libro estamos hablando, no es un libro más, no es un ensayo, me ha recordado mucho la forma que tiene de contar las historias a Luca Constantini contando las historias de Podemos, por ejemplo, no es un recurso, pero utiliza, a mí me parece, sí, vamos a llamarlo recurso, sobre todo al principio del libro, cuenta la historia de Verónica Saldaña, que es acojonante lo de esa mujer, yo había pasado de puntillas por el caso de Verónica Saldaña, pero es acojonante la historia de esa mujer, acojonante, cuenta la historia de Verónica Saldaña al principio del libro, y lo cuenta a través de los ojos de una amiga de Verónica Saldaña, una amiga que la llama Pepa, y mola mucho porque cuenta la historia de esta señora a través de los ojos de la amiga que la tenía refugiada en su casa, esta era una señora que era muy feminista y mucho feminista, que de pequeña había sido víctima de malos tratos, o había visto cómo su padre maltrataba a su madre, era una víctima de agresiones sexuales y todo esto, entonces estaba muy comprometido con estas historias, entonces una amiga suya, que era la Verónica Saldaña, le había dicho, oye, por favor, mi marido quiere asesinar, quiere hacerle daño a mis hijos, es un abusador sexual, es un maltratador, básicamente le vende al marido, que no dice su nombre en el libro, pero lo vende como si fuese un auténtico monstruo, y además dice que la justicia no le está ayudando, la justicia no le está protegiendo, entonces claro, la amiga esta, la tal Pepa, evidentemente no duda de lo que le está diciendo su amiga, y además dice, por supuesto que te puedes quedar en mi casa, por supuesto que todo lo que tú quieras y demás, es increíble lo de la justicia en este país, y a partir de ahí, pues durante unos meses, esta señora, la tal Verónica Saldaña, pues se queda en la casa de la tal Pepa, una mujer comprometida con la causa de todas las mujeres y todo esto, y entonces el tío te cuenta, a través de los ojos de esta tal Pepa, como hay un momento en el que esta señora, muy comprometida con la causa de su amiga, que en ningún caso puede esperar que su amiga se lo esté inventando todo, cuenta que hay un momento que ellos están como por la noche, con el coche, con los hijos escondidos, porque estaban como buscando rutas para que esta se medio fugase y tal, algo muy de espías, o sea, se estaban montando entre las dos una película muy rollo Telma y Luis, plan, estamos aquí de escapada y tal, no sé qué, y entonces hay un momento que esta le ve hacer algo raro a la Verónica, porque hay un momento que la juez, que es una juez, esta está la polla de esta tía, que le está dando largas, que le está dando vueltas, que está intentando cuadrar el círculo, y le dice, no, no, tienes que venir mañana al juzgado con tus hijos, entonces la tal Verónica dice, no voy a entregar a mis hijos, porque no quiero que mis hijos vayan con un maltratador, pero yo sí voy a ir, yo sí voy a ir, cual Juana de Arco, vale, y tendré que pasar por, y si la ley patriarcal y machista pasa por encima de mí, que pase por encima de mí, y entonces la otra dice, vale, tiene sentido, porque la otra ya empezaba a decir, tío, ha venido esta tarde la policía a mi casa, estamos teniendo problemas, esto no está yendo bien, y entonces resulta que justo cuando ellos están entregándoles los hijos, que son dos mellizos, se los están entregando a los abuelos, que son los padres de la Verónica Saldaña, y hay un momento que parece que ella ya como que se va a entregar, pero que de repente cambia de idea repentinamente, y decide huir ella con sus padres y con sus hijos, y a esta la deja como con una mano delante y otra detrás, con el coche perdida en mitad del monte, en mitad de la nada, a las afueras de cualquier tipo de ciudad y demás, y entonces esta se empieza a preguntar cosas, y esta empieza a atar cabos, y te lo cuenta todo a través de los ojos de la tal Pepa, por lo menos al principio, y la tal Pepa se empieza a dar cuenta, de que hay cosas en el relato que contaba la Verónica, que no encajaban del todo, ella veía como Verónica cuando se estaba quedando en su casa, pues era una persona bastante desapegada, con respecto a sus hijos, a los hijos que no iban al colegio, no estaban escolarizados, no les hacía ni putísimo caso, se pasaba todo el día en Tinder, pero bueno, ella al principio, psicóo 1987, gracias por la suscripción. Grande siempre su calvidad, escuchándote de fondo mientras curro y pierdo pelo. Me alegro, muchas gracias por la suscripción. Pero claro, ella al principio lo achacaba, al hecho de que esta señora, pues había pasado por un episodio traumático, incluso había habido un episodio, en el que este señor, supuestamente, le había amenazado, y le había agregado con unas tijeras, que es el episodio como más grande y demás. Pero sin embargo, hay un momento que se encuentra como unos tranquimaciles, como una medicina recetada en pediatría, que es para niños, y es para que los niños estén literalmente sedados. Y recuerda que los niños estaban durante mucho tiempo, estaban como si estuviesen en otro lugar, estaban medio oídos, estaban tal. Entonces claro, esta señora, que había estado, había sido cómplice de la otra, de repente ya le empiezan a saltar las dudas. Y de repente, empieza a ver cómo todo lo que la otra le estaba diciendo, y la experiencia que había vivido con ella, y los pequeños detallitos que de repente está viendo, empiezan a chirriar. ¿No? Y a partir de ahí ya contacta a esta chica con la hermana, de la Verónica Saldaña, y la hermana directamente le dice, ¿te acuerdas del episodio de las tijeras y tal? Pues todo eso era una pura invención. Y no solo fue una pura invención, era peor, estaba preparado. O sea, estaba preparado para atenderle una trampa al tío, y cuando fuese a la casa, hacerle todo el paripé con las tijeras y demás. Entonces, hay un momento en el que la tía esta abre los ojos, ¿vale? Te lo vuelvo a decir, una señora feminista, súper comprometida, víctima de maltrato, todo lo que tú quieras, ¿sabes? Todas las etiquetas que se le puede poner a esto, pero que de repente, ¿sabes? Creyendo que ella estaba formando parte de una buena causa, se da cuenta de que, no, 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 es que esta señora es una manipuladora de manual. A esta señora, a la Verónica Saldaña, por lo visto, es una mitómana del copón, es una manipuladora compulsiva increíble, y ahora mismo se encuentra con los hijos secuestrados, viviendo en Suiza, ¿vale? Y se ha montado allí, pues, su pequeño tinglado. Y el tío te cuenta de forma, no sé, es que tú, te lo digo, lees estos, como este primer episodio, estos primeros episodios, tío, y se te queda el culo torcido. Esta señora estaba, por lo visto, asesorada por María Sevilla, ¿vale? Lo he dejado más o menos por ahí, y ya, porque están como introduciendo el boss final. Por cierto, Kiko Alcedo es el que cubrió para el mundo todo el episodio de Infancia Libre. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente, significa que es el tío que sacó todo lo que conocemos de Infancia Libre, todos esos pequeños detalles súper chungos y retorcidos y demás, los sabemos gracias a Kiko Alcedo, que es el que estuvo detrás de la noticia y el que estuvo informándonos de todo ello. Entonces, tenéis que pillaros este puto libro, es como es necesario. Estoy contento de hacer una publicidad en la que no me están pagando, pero que me parece muy importante que esto llegue al mayor número de gente posible. Ojalá, tío, ojalá venda un mogollón de copias, tío, pero lo veo muy complicado. Y nada, y la semana que viene lo tendré en el canal principal y le entrevistaré. Y es todo lo que os puedo decir ahora, con respecto a esto, porque es que no me lo he terminado de leer, pero me estaba, me lo había recomendado a Juan Sotibars y mira qué raro, porque yo cuando me lo recomendó Juan Sotibars dije, joder, qué raro, tío, que tú me recomiendes un libro de esta temática tú a mí. Pero me dijo, no, es que está escrito increíble, es que no tiene sentido la fórmula, y es verdad, tío, está demasiado bien escrito, está demasiado bien escrito. Y nada, entonces, que le deis una vuelta, ¿sabes? Que le deis una vuelta, sin más.